Con el alma y espíritu incansable se presenta ante todos el campeón Un equipo con casta y con coraje, estudiantes, maestros del balón Desplegamos abierto las banderas, los amores nos cesan de batir Estudiantes, la cancha nos espera, la victoria es nuestro porvenir Estudiantes, estudiantes Formaremos escuadras invencibles, uniremos esfuerzo y voluntad Estudiantes, estudiantes Con las alas abiertas triunfaremos Nuestro vuelo alzaremos con honor Que el honor sea siempre nuestro escudo Nuestras armas, la ciencia y el deber Nuestra fuerza, la unión indisoluble Nuestra única meta es vencer Estudiantes, estudiantes Un equipo con casta y con coraje, estudiantes, maestros del balón Un equipo con casta y con coraje, estudiantes, maestros del balón